Una atleta del nivel de Iraíz Estrada necesita dedicarse de tiempo completo a la preparación de su disciplina, con el claro objetivo de trascender y convertirse en la mejor. Sin embargo, ella también pasa por necesidades básicas, como cualquier otro ciudadano, y es preciso atender también a estos menesteres. Tengo 23 años, entrenando tengo 11, y próximamente en mayo cumplo 24 años. Llega un momento que cuando es la etapa elite, tuvo muchos problemas mi federación, que no tenía presidente, y ya a veces uno dice, bueno, ya, guay, ¿por qué? Porque no tenemos apoyo, cosas así. Pero cuando, pues en mi caso, que me he mantenido, le he sufrido, le he batallado, le he llorado, nada, ha sido fácil. Pero aquí estamos, somos como 4 o 5 de mi generación, que empezó conmigo y seguimos ahí. Mi deporte es muy rudo, y es, tiende a ser muy en parte varonil, pero no, yo pienso que la que es mujer es mujer y no tiene por qué cambiarse nada. Al contrario, yo pienso que es más valorable que una mujer, en mi caso, llegue hasta donde estaba siendo un deporte muy difícil y muy rudo. Cuando recién empecé sí tenía como que ese trauma, digo trauma porque así fue. El hecho de que yo estaba bien alta era así como que un trauma para mí, y ahora, te digo, el deporte te hace crecer y ver muchas cosas conforme vas aprendiendo en las competencias, en tu vida pues, con tu entrenadora, y te das cuenta que, bueno, yo quiero estar más alta. Antes no me pintaba, no nada, y también se siente muy padre porque diario te ven deportivamente, ¿no? Pero el día que te arreglas hay un convivio o algo que tienes la oportunidad de ir, ahí es cuando dicen, ay, no inventes, este, pues sí, es mujer, está bien, se viste bien. A mi casa me gusta vestir, me gusta combinarme, me gusta muchas cosas, pues que también mis hermanas me han enseñado, ¿no? También nos damos tiempo para el novio, para los amigos, pero es un poquito más, más corto y todo, cuando ya es en un nivel así, que estás en una preparación elite y todo, ya como que es menos tiempo el que tienes. El aspecto académico también fue un factor que, como a todo deportista, en ocasiones le llega a estorbar para la realización de su deporte. Terminé licenciatura en deportes con la especialidad de atletismo, sí, aquí en el Código de Jalisco. Yo sabía que también el lapso de la escuela era momentáneo y que iba a valer la pena. Entonces ya ahora sí, cualquier ratito uno se retira, porque desgraciadamente uno no puede vivir para siempre del deporte. Al hacer un balance de lo bueno y malo, de lo fácil o difícil que es combinar la actividad deportiva de alto rendimiento con la vida diaria de una persona, Iraíz está convencida de una cosa. Tenemos que hacer nuestra vida, ¿no? Que ahora sí viene el que quiera, esposo, hijos, en mi casa y yo, primero Dios sí quiero ser madre, casarme, tener hijos, de todo. Sí, tener vida social ya, pues. Pero ahorita, es lo que digo, para todo el tiempo, ahorita estoy disfrutando mi deporte, mis metas, mis objetivos, estoy disfrutando muchas cosas como hoy que me están ustedes entrevistando, lo disfruto mucho. ¿Qué caso tendría sacrificarse, matarse en los entrenamientos si a la hora de esos 20 segundos o menos o más, uno no se la cree y no lo demuestra en la competencia? Que te digo, son varios factores que en ocasiones no siempre intervienen, pero que así debe de ser y así es, normalmente no aprovechar y valorarte todo el sacrificio tuyo y del entrenador, de la familia, de los amigos, que en ese momento tienes que sacarlo, no hay de otra, pues. Es muy pesado y sí, sí dice uno hasta aquí llegué, pero entre todos nos apoyamos y nos damos ánimo y seguimos. Y esta medalla nadie contaba conmigo en que quedaba en segundo lugar porque ella era la líder, fue la líder. Y el día que yo ganó esa medalla, pues todos, ¿no? Fui sorprendidos y fue como que la que también me dio a conocer en el deporte, donde fui demostrando poco a poco que podían confiar en mí y que yo también podía hacerlo. No se asusten, no es algo de varones, sí cambia tu cuerpo, pero cambia para bien. Es una disciplina que me gustaría que intentaran, que no hablen hasta que no conozcan, porque es un deporte que te da mucho como persona y como deportista y que el deporte es algo bien sano. Tanto sano como en la temporada que estén les puede dar muchas cosas como persona y como atleta, que no se venzan, que el deporte es algo que te abre muchas puertas y así lo quieres. Claro que no es fácil, les ocupan mucha disciplina. Cada día, Iraíz Estrada tiene que enfrentarse a las dificultades y los retos propios de cualquier disciplina deportiva. Pero ella, particularmente, tiene que agregar una serie de obstáculos que requieren un esfuerzo mayor de su parte. Lidiar con los conflictos cotidianos y, sobre todo, convertir la imagen del famoso Piscóbolo de Mirón en una mujer fuerte, pero al mismo tiempo delicada y concentrada. Cada lanzamiento requiere de un trabajo monumental detrás, que implica el orgullo de toda una comunidad. Gracias por acompañarnos. No olvide vernos la próxima semana para conocer a nuestro siguiente talento deportivo.